Con el gusto de saludarlos, su amigo Sergio Sánchez les agradece y me acompañen en este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV, aprendizaje con entretenimiento Bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario y queremos invitarlo a que por medio de la televisión de paga, tanto en México como en la Unión Americana, nos sintonice por medio de los canales que replican nuestra señal. También estamos presentes por las redes sociales, Facebook y YouTube, donde usted podrá ver este programa producido por IDCTV. Siendo así le pido por favor dar like y lo comparta y deje sus comentarios. Podrá cuestionarnos y sugerir algún tema de interés por medio de las redes sociales, incluso personales o de IDC. Nuestra propuesta de valor y completamente gratis es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos, laborales y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda los temas mencionados y con esto lograr que puede estar al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal o si es empresario, persona física o moral. Hoy más que nunca es muy importante tener a un consultor y para eso estos foros que IDC promueve y patrocina. Son muy importantes para todos los que desarrollamos una actividad económica. Hoy nos acompaña en este espacio el licenciado Joan Borbolla Vallesca. Él es fiscalista con más de 15 años en la materia tributaria y financiera, con maestría en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, asesor y consultor de micro y medianas empresas. Él es titular del despacho B y B integral de servicios SC o B y B consulting, como es su marca. Así que le doy la bienvenida para que hoy nos platique del tema de cómo no tenerle miedo al SAT. Joan, bienvenido a este programa entre finanzas e impuestos y bueno, este tema que nos vas a tratar el día de hoy sin miedo al SAT resulta muy interesante y llama mucho la atención, puesto que las personas, como sabemos hoy, todos estamos intimidados por la autoridad. Así que platícanos qué piensas al respecto entonces de no tenerle miedo al SAT para que nos cubremos de ese espanto hacia las autoridades fiscales. Gracias, Sergio, un placer estar aquí contigo y como bien lo dices, tenemos un espanto social, un espanto que nos viene desde, no sé en tu caso, pero yo recuerdo desde que era niño, escuchar a mis padres, a sus amigos, siempre estaba hablando de conversaciones y siempre que se tocaba el tema de impuestos era como las hienas del Rey León en la película cuando dicen FASA y todas se ponen a temblar, era igualito, hasta le cambiaban de tema, ¿no? Y la realidad es que no debe de ser así, la realidad es que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, empecemos por la primera palabra que lo define, es el servicio, es una entidad, es un ente que no tiene forma, no tiene cuerpo, no te va a ir a tocar, bueno, sí te va a ir a tocar a tu casa, pero no como el SAT, sino a través de un auditor o de una persona, ¿no? Pero el SAT simplemente sigue las reglas que están marcadas, las reglas del juego, vamos a decir que es el árbitro, es el árbitro del partido, que si tú juegas bien, si tú no cometes faltas, si tú no empujas al contrario, si no le metes la mano al balón, si estuviéramos hablando en términos de soccer, etcétera, etcétera, el árbitro simplemente va a estar actuando conforme a lo que tiene que hacer, que las reglas se sigan, que el partido vaya en marcha, pitar cuando haya un gol, pitar cuando haya un fuera de lugar, etcétera, etcétera, lo mismo pasa con la autoridad, la ley está para ayudar al contribuyente, mucha gente piensa que no, mucha gente piensa que la ley ahorca al contribuyente, que la ley y las reglas están para ponerle la bota encima a la pobre hormiga, y la verdad es que no, si nos hemos metido un poquito a fondo en muchos artículos, en muchas partes de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, hay partes muy benéficas que lo único que tenemos que hacer es saber aplicarlas a la cotidianidad de la vida tributaria de todo contribuyente. Ok, bueno, entonces con esto en principio nos dices que el SAT está al servicio de nosotros. Es correcto, es el árbitro del partido. Bueno, no precisamente va a llegar la autoridad a tocar la puerta, ya sabes que hoy todo es electrónico, ¿no? Finalmente tenemos el acoso ahora por los medios electrónicos. Así es. Y de tal forma, pues también la autoridad nos geolocaliza, ¿no? Un tema yo creo que es muy interesante, tú como abogado, en donde podrás tal vez pensar que está invadiendo nuestra privacidad, ¿no? Y constitucionalmente esto también implica un tema que, pues no toda la gente que conozca de estos asuntos podría defenderse. Y muy por el contrario, seguramente tú estarás haciendo también exhorto al cumplimiento que las personas debemos llevar a cabo en hacer todos los temas financieros que repercuten en fiscales de forma correcta, ¿no? Esto último lo entendí así de lo que comentabas, ¿no? ¿De qué más el SAT puede implicar en nuestras vidas? Porque también todo esto implicado, valga la redundancia, una descomposición social y me refiero a la informalidad, a la informalidad básicamente. En ese sentido, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo tú exhortarías a esos informales para que se incorporen a no tenerle miedo al SAT? Mira, es bien lo intitulas, este miedo, este pánico, este abuso que ha habido por parte de la autoridad también queda al lado de nosotros, de los constituyentes, de los defensores, de no ponerles un alto, ¿no? Insisto y repito, es el árbitro del partido, no es el juez. Entonces, hay que saber ponerles un alto. En el tema de la informalidad hay que conocer que hoy hay muchas herramientas para no estar en la informalidad, como por ejemplo el reciclo. El reciclo es una maravilla de régimen porque vas a pagar muy poquito de impuestos y ese es un derecho y una obligación de todo ciudadano, está con la constitución, tenemos que pagar los impuestos y es como yo siempre he dicho, tú llegas a tu casa a las 10 de la noche, vives solo, ni perro, ni gato, ni ratón, ni nada, abres la puerta, cierras y ¿qué es lo primero que haces? Prender la luz. La luz no llega por obra y magia del señor, la luz llega por el pago de los impuestos, por toda la infraestructura que se tiene, torres, hidroeléctricas y demás, que hacen que llegue la luz a tu casa. Ese es parte de lo que hay que ver, magnificar de por qué debemos de pagar impuestos y en el ramo de la informalidad, saber que hoy tenemos muchas herramientas para salir de la informalidad y ser formales. Vamos a hacerlo polémico, Joan, entonces este tema, porque al final tú sabes cómo está conformado el actual gobierno. Es correcto. Nos rehusamos muchos, y me sumo porque seguramente en algún momento de tu vida, también como ciudadano lo pensaste, ¿a qué pago impuestos si todos se lo roban? Ahorita que mencionaste precisamente este tema de la luz, ¿no? A lo que podría resultar polémico, pero entonces ¿cómo cambiar esa mentalidad? ¿Qué es lo que hace falta? Mira, yo creo que lo primero que hace falta, y ya no es un tema del contribuyente per se, si no es un tema de educación nacional, deberían estarnos inculcando desde secundaria la parte de la educación tributaria. O sea, no solamente quedarnos en las clases de civismo, de que hay que ayudar al ciudadano, que hay que ayudar al vecino, honores a la bandera, conocer la historia de México, etcétera, sino tener un poquito de clases y conocimiento en materia tributaria. ¿Para qué sirven los impuestos? ¿Qué clase de impuestos hay? ¿Por qué los tengo que pagar? ¿Por qué es necesario el estar cubriendo la materia tributaria? Y eso nos va a ayudar mucho en un futuro, les va a ayudar a las nuevas generaciones en un futuro a entender este polémico caso también del emprendimiento, porque muchos no quieren emprender, muchos no quieren ser empresarios por el tema de no quiero pagar impuestos y me quedo como trabajador. Yo creo que ahí sería la parte angular, la educación, incluir el tema de impuestos, llámenle como quieran, pero empezar a dar las clases de por qué tenemos que pagarnos. Joan, entonces, a ver, voy a convertirme en un ciudadano de a pie, voy a olvidar la instrucción académica un poco, tal vez ponerme al grado de escolaridad promedio del país y te pregunto, ¿qué pasa si no pago mis impuestos? Mira, hoy tenemos la muy mala creencia de que si no pago impuestos no pasa absolutamente nada. Y en general por muchos otros temas en México así se estilan, como se dice vulgarmente, ¿no? La realidad es que sí hay mucha forma o mucha posibilidad de que pase algo. Me voy a ir de lo más bajo a lo más alto. No pagar predial. El predial es una clase de impuesto y se tiene que pagar por la casa habitación en la que nosotros, nuestra familia, algún familiar viva, se tiene que pagar el predial. Hay gente que lleva 20, 30 años sin pagar el predial o 10 o 5, independientemente de la cuestión financiera que haya pegado con la pandemia a la actualidad, ¿no? Y normalmente los ayuntamientos están sacando estos programas de condonación, de cero multa, cero recarga. ¿Qué pasa si uno no paga? Hoy está facultada esta autoridad, la municipal o las que vayan para arriba, para poder quitar esos bienes, para poder pelear, él no me estás pagando, me estás ocasionando un boquete financiero tributario, pues te quito tu propiedad porque al final, aunque sea tu propiedad, no me has pagado los impuestos de esa propiedad. Entonces sí pasan las cosas. Me voy un poquito más hacia arriba en el estricto sentido, por ejemplo, de no pagamos los impuestos ordinarios, sea uno trabajador o sea uno empresario o lo que sea. Obviamente hoy lo estamos viendo, no tenemos un sistema de salud tipo Dinamarca, no tenemos un sistema de salud tipo Noruega, no lo tenemos, no lo vamos a tener muchos años. ¿Pero por qué? Porque la gente no paga impuestos, uno y dos, porque los aplican muy mal. Ese ya es otro, otro cantar, como tú bien lo dijiste, ¿no? Pero no pagan la gente impuestos y sin embargo esperan que haya un sistema de salud como el de Dinamarca. Es imposible, no hay dinero para cubrirlo. Sistema de seguridad, la gente se queja de que la policía es corrupta, pues es corrupta porque no tienen buenos salarios y ¿por qué no tienen buenos salarios? Porque la gente no paga los impuestos que tiene que pagar, ¿no? Entonces ya íbamos haciendo un desencadenamiento. Baches, toda la gente siempre dice, es que está la calle llena de baches. Bueno, pues paga tus impuestos para que haya mejores calles. Son unas por otras. Yo entiendo y siempre he estado en esa cancha de defender al contribuyente de sí, los impuestos están muy mal aplicados en este país, muy mal aplicados. Nos falta mucho, pero también hemos ocasionado esa parte en el estricto sentido de yo no pago impuestos porque no los veo aplicados. Entonces vamos a qué fue primero, el huevo, la gallina, ¿no? Nuestra responsabilidad como ciudadanos es primero cumplirla a la federación, pagar los impuestos y segundo exigir que se pongan correctamente las aplicaciones de esos impuestos, empezando por el municipio, los estados, la Cámara de Diputados y el presidente de la República. Entonces tenemos que entender que nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes, somos los que aportamos para que las cosas pasen, pero tenemos que ser vigías de que las cosas pasen y exigentes de que esas cosas pasen. Transparencia y rendición de cuentas, en resumen. Es correcto. ¿No? Y bien, entonces, tú lo que me estás dando a entender es que no tenemos la preparación, no tenemos la educación, el conocimiento tributario, pero si yo me refiero a las personas comunes y corrientes o yo con una educación promedio y de pronto alguien me dice, te voy a hablar de cultura tributaria, te voy a hablar de cultura impositiva, te voy a platicar de los impuestos. ¿Qué pasa? ¿La gente huye? Claro, por supuesto, la gente pasa el efecto que comentábamos en el primer bloque, pasa el efecto Mufasa, ¿no? Se ponen a temblar y dicen, no, 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 yo no quiero saber nada de impuestos. A ver, los impuestos, repito, no son malos. Se les ha creado muy mala fama, muy mala fama. Pero, ¿qué pasaría si viéramos, por ejemplo, la otra cara de la moneda? ¿Qué pasaría si viéramos que con los impuestos se generan infraestructura, obras, servicios de salud? Si entendiéramos y magnificáramos que cada peso que pagamos va en auxilio, no solo de nosotros en retorno, hablando específicamente de infraestructura, salarios de servidores públicos, etcétera, sino programas, programas sociales que ayudan a la gente, programas sociales que funcionan, ¿no? Por ejemplo, voy a tocar uno muy al aire que lleva muchísimos sexenios y no es que sea un programa nuevo viejo, las pensiones para los adultos mayores. Las pensiones para los adultos mayores se generan con el pago de los impuestos. El gobierno no es una empresa que venda un servicio y que de repente vendiendo ese servicio y diga, ah, ya tengo dinero, pues le pago las pensiones a los adultos mayores. No, se generan por los impuestos. Esos son los beneficios que hay que magnificar, que hay que representar. Claro, insisto y repito, ya lo dije, están muy mal aplicados, hay que tener un sistema de vigilancia. Pero a lo mejor también el CUIT está en cambiarle el nombre en esta cultura cívica tributaria o cultura cívica impositiva o cultura cívica como se quiera llamar. Creo que la parte medular es cultura cívica y después ponerle el nombre que queramos. Oye, Joan, en este programa hay un servidor, ha manejado la cultura del cumplimiento, porque todas las palabras dan miedo, tributar, impuestos, fiscal, y si nos volteamos a ver qué es el cumplimiento, pues uso un eslogan que hace mucho tiempo se utilizó, los mexicanos somos muy cumplidores. Y de ahí entonces hay que utilizar un poquito como que la psicología por parte de los gobernantes para que pueda llevarse a cabo la impartición de ese tipo de conocimientos de educación que hace falta a todos los mexicanos para lograr eso que tú dices. Pero en primer lugar, para lograr eso que tú dices, pues los que pagamos tenemos impuestos, no de ahora, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, empresas, MIPIMES, que forman más del 99.9% de las empresas legalmente constituidas en el país, y personas físicas con actividades empresariales que tienen empleados, que el porcentaje chiquito son las grandotas multinacionales, pues México es muy rico, México produce y paga muchos impuestos, aún así como está la situación. Yo creo que nos estaremos refiriendo en un momento dado a un pequeño porcentaje de la población que suma en la informalidad, entendiendo que el 60% de los mexicanos, pues ya casi están como en pobreza extrema, más menos. Entonces, ¿ese 60% es el susceptible de educarse, de que cumplan? Sí, y creo que la parte también medular es hacerlo menos complicado. Uno de los grandes problemas que ha tenido México como nación, específicamente el servicio tributario o la práctica tributaria, es que todo se ha hecho complicado, todo se hace como el quesillo oaxaqueño, una maraña de cosas, creo que tenemos que irnos a hacerlo simple, entendible, digerible y aplicable. Correcto, muy bien, pues utilizaste con sinónimo las frases de este programa, de alguna manera, porque precisamente de eso se trata este programa y los temas que abordamos, para que las personas se involucren, entiendan un poco de lo que es pagar impuestos, ¿no? Que ese 60% de la población que hoy precisamente atiende a no pagar, pues puede haber ese efecto que tú estás mencionando en cuanto a si pagamos impuestos. Bien, Joan, pues entonces, a ver, convénceme, convénceme de pagar impuestos, convénceme de no tenerle miedo al SAT, convénceme de que las cosas van a ser fáciles en cuanto a llevar una contabilidad, que así lo ha rezado el gobierno, pero al final se necesitan especialistas como tú, como yo y como muchos otros, y como los que conforman la barra de este programa en IDC. Entonces, todo esto, a ver, convénceme, dime cómo es que debo perderle miedo al SAT, porque soy una persona muy complicada, ¿eh? Podrías sacarme cualquier argumento. Ya sabes, argumentos de a pie, de los de la... ¿qué ocupas para luego argumentar alguna cosa que te molesta? Mira, convencer es como un término o un tema de una relación amorosa. Vénceme de que yo soy el hombre de tu vida o que tú eres la mujer de mi vida. Es a lo largo, es bajo muchos actos y muchas causas, pero te pongo unas muy simples, ¿no? El primero, ya lo toqué, siempre vas a tener luz, bueno, si vives en una zona con infraestructura eléctrica, vas a tener luz, hay seguridad, como sea, pero hay seguridad, hay servicios de salud, como sea, pero hay servicios de salud, y lo vimos mucho ahorita durante la pandemia COVID-19. Afortunadamente o desafortunadamente, la gente que no tenía para cubrir sus servicios médicos de forma particular, acudía a los sistemas de salud públicos, los que fueran estatales, federales, con muchas o pocas carencias, ahí estaban, existían estas infraestructuras, existían estos doctores, existen aún estos doctores, se les paga por medio de un salario en la federación. Pero, ¿cómo voy a convencer a una persona que hoy por hoy ya paga impuestos o tiene que pagar impuestos y no los quiere pagar? Me voy a ir de fuera del tema de la infraestructura o los servicios que tiene la federación. Si yo le digo a un empresario, oye, te has roto la cara todos los días, trabajando, luchando, sacando tu empresa adelante, etcétera, 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 y te quieres dar un gusto, lo voy a titular así, comprarme un coche de lujo. Pero, ¿de repente qué pasa si ese coche de lujo, este empresario va y le dice a su contador, me quiero comprar un coche de lujo? El contador lo primero que le va a decir es, no sé, bueno, sí se puede, obviamente lo puedes comprar, pero tu deducibilidad va a ser muy poquita, va a ser mínima de lo que cuesta ese coche. Oye, ¿pero cómo? Si yo estoy trabajando todos los días, me quiero comprar un coche y quiero obtener un beneficio tributario de... Y aquí me voy a ir a la referencia de chiste, que por eso se dice que Moisés fue el primer abogado de la humanidad. Baja Moisés del Mont Sinaí con las tablas de los diez mandamientos y comienza a recitar los diez mandamientos y todo el pueblo judío lo está aplaudiendo hasta que toca el tema de no desearás a la mujer de tu prójimo. Y todo el mundo se le va encima. Lo acorralan en una montaña, ya no sabe para dónde hacerse el pueblo de Moisés y dicen, tranquilos, ¿están de acuerdo que esta es la palabra de Dios? Sí, ¿están de acuerdo que esta es la ley de Dios? Sí, ok, vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Es exactamente lo mismo en México y en materia tributaria. Hoy hay jurisprudencias, hoy hay tesis que nos hablan de que este coche o un buen vestido, en el caso de las mujeres, una buena bolsa, un buen traje para el caso de los hombres, un reloj, etcétera, etcétera, pueden ser deducibles al 100%, aplicando los criterios y requisitos que estas jurisprudencias y tesis nos marcan. Entonces, insisto y repito, ahí está la ley en beneficio tributario que se le manda al SAT la información y el SAT solamente verificará que se cumpla en su proceso, su tiempo y en sus formas de vidas. Entonces, si yo obtengo una, bueno, hago una compra, yo obtengo un beneficio tributario, ojo, no significa que no voy a pagar impuestos, porque esa compra que yo hice, esa compra que yo realicé, está generando una economía en donde se le paga al vendedor de autos, se le paga al gerente de esa agencia, se le paga al que creó el auto. Y, ojo, estos tres que acabo de mencionar, por poner muchos más en la mesa, ellos sí van a pagar impuestos, porque a uno le van a retener por sueldos, al otro le van a retener por impuestos sobre la renta, y el otro pagará otra cosa, a lo mejor IVA o de alguna cosa. Entonces, todos a lo largo de nuestra vida, todos pagamos impuestos. No se trata de que paguemos de más, se trata de que paguemos lo justo y de que utilicemos la ley a nuestro favor. Entonces, convenciendo a la gente de por qué tienen que pagar impuestos, regreso y repito, es un enamoramiento, es un enamoramiento de ir viendo poco a poco los beneficios que hay dentro de la ley, en el por qué aquí sí pago y aquí por qué no pago, por qué pago menos, ¿no? Esos creo que deben ser siempre los argumentos de un enamoramiento tributario, el hecho de decir, no se trata de no pagar, se trata de la cadena de beneficio que haces con una sola compra, todo lo que genera en materia tributaria, porque ahora veámoslo al revés. Entonces, cuando a nosotros nos compran algo, nosotros pagamos impuestos, o nosotros generamos una retención, o nosotros algo, pero no hay quien se salve de una materia de pago de impuestos. Lo importante es saber pagar lo justo. Ok, ok. Y tal vez pensando muy profundamente, y lástima que se nos está agotando el tiempo, me sugerirías, porque yo me fui mucho, muy atrás, más al fondo, me sugerirías cambios en cuanto a las estructuras políticas respecto a quienes están dirigiendo el país, y pasando desde un presidente y legisladores, que son representantes de nosotros los ciudadanos, como para empezar a crear nuevos paradigmas, ¿no? Sí. Y eso que tú estás comentando se pueda convertir en una realidad, porque si me tratas de enamorar entonces, con estos argumentos, pues yo te puedo decir, es que todos los hombres son infieles, ¿no? Sí, y fíjate que aquí partimos de un tema muy, muy arcaico, severo y peligroso. La vida tributaria, quien ha llevado a lo largo de estas últimas décadas la vida tributaria en el país, o los que la han llevado, están en otro canal completamente diferente, se quedaron en los años 70. Yo no sé si recuerdas que en los 70 había un anuncio que decía ten cuidado con Lolita, el anuncio del SAT, ten cuidado con Lolita, que no te busque Lolita. Ya desde los 70 estamos hablando de un terrorismo, de meterle miedo al contribuyente, ten cuidado. Hoy la historia es otra, hoy tenemos que cambiar esa narrativa, y no es ten cuidado, es apoya a Lolita, lleva de la mano a Lolita, enamora a Lolita, cuida a Lolita, procura a Lolita, porque pasa lo mismo que en cualquier relación. Si yo cuido a mi pareja, si yo la procuro, si yo la amo, si yo la adoro, va a ser feedback, me van a procurar, me van a cuidar y me van a amar. Entonces tenemos que cambiar esa narrativa de ya basta la agresión, el terrorismo tributario, el terrorismo impositivo, el terrorismo fiscal, y por qué no lo cambiamos y lo modernizamos aún, vamos de la mano y vamos a enamorarnos, poco a poquito y pian pianito. Me gustó mucho cómo lo pusiste. Bueno, pues sí, se resulta interesante y un tanto también como complicado para que las personas las logremos convencer. Pero reitero, estos programas son precisamente para esto, para que las personas se involucren en estos temas que son sumamente interesantes y sobre todo importantes, y que hagamos conciencia, porque no solamente se trata de tener los conocimientos, la educación, respecto a los temas fiscales y tributarios, sino de hacer conciencia, ¿no? Y la conciencia no solamente igual conlleva a saber qué beneficios nos otorga el pagar impuestos, sino que ir un poco más atrás. ¿Qué debemos cambiar? Incluso nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque los protagonistas, pues, siempre serán los gobernantes, pero nosotros como ciudadanos, como coactores, pues debemos también sufrir un cambio. Bien, Joan, es muy interesante la charla y me gustaría, desde luego, extenderla un poco más. Espero que haya una nueva oportunidad contigo para poder platicar de estos temas tan interesantes, charlar más a fondo y, ¿por qué no? Hasta debatirlos, ¿no? Sería mucho, muy interesante. Pero, pues, desafortunadamente, estos programas se terminan, el tiempo se agota, y, pues, yo le agradezco mucho al público que cada semana nos acompaña por IDC TV. Este es su programa Entre Finanzas e Impuestos. A ti, Joan, también te agradezco y, bueno, desde luego, desde la ciudad de Puebla, un saludo para ti, que estás por allá y, pues, IDC, que se extiende a toda la República y ahora hacia Estados Unidos, pues llega a todos los ciudadanos mexicanos que se interesen en estos temas y, desde luego, que se involucren. Joan, muchas gracias. Público, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV Aprendizaje con Entretenimiento